La conciencia y la justicia pierden su clase, decía mi abuela, la misma mica en distinto palo. Mire, tenemos más tuits esta mañana. Lo que dijo la diputada Iroska Elvir ayer en el hemiciclo legislativo, pero mire lo que escribió después. Estuve más de 14 horas en el Congreso Nacional, embarazada y con problemas de salud. Y afirmo que voté en contra de que se puedan postular y personas que han cometido delitos dolosos, violencia doméstica y que además participen familias de diputados o junta nominadora para ser miembros de la Corte Suprema de Justicia o abogados de narcos. Esto lo escribe la diputada vicepresidenta de este poder del estado Iroska Elvir. También hay un tuit del diputado Eder Leónel Mejía, también lo tenemos ahí, por favor. Dice aprobada la ley paja, van para la corte todos los políticos, ministros y pegafiches y quienes quieran. Otra burla más para el pueblo hondureño, vive el Congreso del Pueblo. Paja, hombre, corte a la medida de libre. Así escribe y así de literal. Beatriz Valle, la diputada de libre, dice, bueno, diputada independiente ahora, este es un día de vergüenza para la nación hondureña. Nunca saldremos del atraso. Lo lamento en serio, dice la diputada Beatriz Valle. Y mire este último, con Prados. Ahí resuma usted lo que quiere.